La foto de la unidad. ¿Sólo una fachada? El fallo a favor de la reta obligó a Alberto y a Cristina a mostrarse juntos en plena interna por las tarifas. ¿Podrán acercar posiciones? ¿Cómo sigue la batalla contra la corte? Además, COVID. ¿Hacia dónde vamos? Cifras récord de contagios y muertes y una lenta campaña de vacunación. En vivo el análisis de la situación sanitaria en el AMBA y las provincias. El corresponsal con Nelson Castro. Sábado, 21 horas por TN.